El Banco de España está avisando de nuevo a los usuarios sobre el tema de las comisiones de mantenimiento, en este caso indicando cuestiones relativas a qué es lo que tienen que hacer los usuarios para que no haya comisiones de mantenimiento en los bancos, para que no les cobren. Es una cuestión meramente informativa. Por ejemplo, indicar aquello de que algunas entidades, para que no haya comisiones de mantenimiento, exigen una cierta vinculación, por ejemplo, llevar las nóminas, etc. Así que de nuevo un aviso del Banco de España para que luego no haya sorpresas. Si les llega una notificación de su banco diciendo que puede que cambien las condiciones o que han cambiado las condiciones, que para que no se les cobren comisiones de mantenimiento al abrir una cuenta o ya incluso teniéndola, pues hay que cumplir una serie de condiciones, pues miren la carta, miren el buzón, no sea que se encuentren una sorpresa. En este caso además hay que tener en cuenta que no siempre es una cantidad fija la que se cobra por la comisión de mantenimiento de la cuenta en caso de que no esté libre de ella el cliente de turno. A veces es un porcentaje sobre el saldo medio de la misma. Así que de nuevo el Banco de España avisando a los consumidores, a los usuarios de entidades financieras sobre el tema de las comisiones de mantenimiento para que luego no haya sorpresas.